¿Qué pasa compañeros? Pues nada, otro dominguito por aquí estamos. Vamos a hablar hoy de algo interesante, las Full Light. Full Light. Full de Full Power y Light de Peso. Los que os llevo hablando y requete hablando y hablando y hablamos y todas esas historias mucho tiempo, pues sí, sí existen las Full Light. Estamos hablando de motor de 85 N por debajo de 20 kilos. No solo 16-700, o 17, que se consigue con el motor FAZ o con cualquier otro motor, pero estamos hablando ya de por debajo de los 20, entre 18 y medio, 18, 19, 20 kilos. Full Power Light. Vale. Realmente hay modelos, hay creo que cinco. Tres de ellos los tiene Roadwheel, otro lo tiene VH y otro lo tiene Gia. Vale. Te voy a hablar de las tres Roadwheel. Digamos, partimos de la Roadwheel RX 375, RE 375 y RG 375. RX Al Mountain, RE Enduro, RG Brutalidad. Vale. Y luego está, pues, la Elin Plus Trail de BH y luego la Yen. Trance X Albank de Yen. Vale. Todas estas están por debajo de los 20 kilos. Lo precio que tienen es desorbitado, completamente desorbitado. O sea, para mí son desorbitadas todas, pero que sepáis que estas son las verdaderas light, no las que teníamos. Me explico, hay mucha gente que dirá que no, yo es que no necesito, pero que la ventaja aquí que tienes con esto es que tienes los 85 N, que es la potencia del motor, y tú dosificas con el software de, porque todas van con el motor semano, que a día de hoy es el más ligero y el más potente, entre comillas. Y, por lo tanto, puedes ajustarte a la medida, o sea, o a la potencia que tú quieras, con los parámetros. O sea, como tienes varios perfiles, le puedes poner en perfil 1 light, o sea, salir con ahorro máximo, con todo máximo. Y luego tienes el perfil 2, donde le puedes poner full power total. ¿Qué pasa con estas bicis? Concretamente, de todas, cuatro de ellas vienen con batería de 375 y 400, que es la GIA, exceptuando BH, que viene con 540. Para mí es la opción más sensata que hay, pero claro, el problema que tenemos es que la que tiene 540 ya se aproxima más a los 20. Si quieres poner bajo los 20 tienes que irte a la tope de gama y esos son billetes. Vale, os cuento un poco así por encima, lo que es Rockwheel RX 375, la Rockwheel RX 375. Estamos hablando de una bici que viene con una batería de 375, pesa 18, 400, 18, 300 en las tope de gamas, que son las ultras. Carísimas. 12, 13, 11. Vale, viene con Fox 36, dependiendo si es la RX, Fox 36 también la RX, me parece que Fox 38 en la RG. Vale, estas bicis están hechas para una batería pequeña. A ver, esto es muy sencillo. ¿Dónde ahorras peso? En la batería. ¿Dónde más peso ahorras? Pues lógicamente la batería. Y claro, y los componentes. Si no es lo mismo tener una horquilla 38 o con una horquilla 34, comparada a 34. Claro, si tienes una bici de 140 recorridos con una Fox 34 y una batería pequeña, pues claro, bajada tiene 16 kilos. Claro, no le metas una 38 que pesa 2 kilos y largo. Vamos a lo que vamos. Entonces, claro, que vienes del enduro, que tu bici de enduro ha pesado 14 kilos porque la tenías de aluminio, no sé, un Santa Cruz o que no fuera de carbono, claro. Y tal, pues por un ejemplo, ¿no? Y tal, y tu bici está en 13, 14, 15 kilos. Claro, pasas a 18, estamos hablando de 3 kilos de diferencia, claro. Le falta los mortadelos. Y ahí sí tienes la ventaja del Ford cuando lo necesitas. Tienes todas las ventajas del mundo. Esto es la verdadera light. Digamos que esto es un verdadero light, ¿vale? Luego, la BH es la mejor candidata por el mero hecho de que tiene una batería de 540. Su peso está en 19, 900, 19, 800, que bueno, 20 kilos. Por lo menos lo tenemos, porque ya viene con 540, más un extender que pesa 900 gramos, que le ha tenido el extender. Muy bien hecho, porque eso está bien pensado. Está en la parte del tubo de sillín donde se acopla el extender. Por lo tanto, el peso está más centrado. Ahí está Sontry. Por lo tanto, la BH, cuando quieres hacer algo largo, le metes el extender, te subes a 720 y es una full power de 20 kilos. Bueno, 21, porque claro, si le pesa 20 y le añades 900, pues 21, ¿vale? Pero sigue siendo bastante ligera, con 720 baterías, un EP8 y al final tienes un avance bastante interesante. Componentes, todas son iguales. Ford Trendyze, etcétera, 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 etcétera. Bueno, Gian, Gian entramos con su motor Yamaha, modificado por ello, ensamblándole más eje de, más sensores, más ejes, más no sé qué, con una batería de 400, con un extender. Por lo menos, a lo mismo, esta es una bici que estamos en 19 kilos, ahora también, más o menos, le pones el extender, pasa a 20, 21. Todo ronda, claro, estamos hablando de bicis full light. O sea, las más ligeras que hay, tal, pero ¿cómo a ligeras? Quitando batería, pero que está bien, porque mucha gente no necesita tanta batería, porque da pedales y le viene de puta madre. ¿Qué pasa? Que tú sales con una de estas, con los full power, y donde le vas a sacar, donde necesitas empuje, es en las cuesta arriba, porque en el llaneo, tú tienes patas y vas a ir con los full de puta madre y con los megapull también. ¿Qué pasa? Subiendo, claro, no es lo mismo tener un motor de 55 newtons, uno de 85, subes escalones, subes al mismo ritmo que los full. ¿Qué pasa? Que, que, sabes que en el llaneo, y bueno, en la bajada no falta encender baterías, pero bueno, en el llaneo y en la falso llano y en toda esa historia, vas a ir casi más tirando de piernas que ellos. Pero claro, en la subida vas a ir a correr a ellos, vas a ir con sus 85 newtons, con su empuje y tal. Es el mayor equilibrio que hay de peso, potencia, diversión. O sea, esto es lo que realmente es una full power ligera. O sea, y son cinco modelos que encima no las quiere nadie. Que es lo más gracioso de todo esto. Esto no lo quiere nadie. Pues esto es lo que es verdaderamente light. Dejaros de gilipolleces de motor fastua de 450, de tal, y no sé qué, no sé cuánto. Que, esto es como, a ver, esto es muy sencillo. Tú vas a comprarte un Tesla, porque estamos hablando de bicis eléctricas, ¿vale? No vas a comprar gasolina. Un Tesla, y te dice, 150.000 euros vale el Tesla, ¿vale? Lo tienes más ligerito, con 100 caballos, o que pese 500 kilos más, con 700 caballos. ¿Cuál coño te compras por el mismo precio? O sea, un coño sincero, coño, sincero. O sea, estamos hablando que de las light de verdad, están en 17. Escucha, 17 con lo que ya 34. Si le pones una 36, se van a 18 en ese rango. Y aquí estamos hablando, por un kilo más, entre comillas, tienes un motor, bueno, por 700 gramos más. Porque realmente, la diferencia de peso va a tener el motor, un motor fastua pesa 2 kilos, y un motor Shimano pesa 2 700, eso son 700 gramos. La diferencia de la full power light a la light. Tío, te vas a comprar un Tesla, una lavadora. Bueno, no voy a meter con ello. Un Tesla con 200 caballos y 150.000 pavos, porque pese 500 kilos menos, y el otro con 700 caballos, con 500 caballos, por el mismo precio. O sea, comparar el mismo precio, porque encima es que son carísimas las lights, porque si me dijera, bueno, es que las lights, que como tienen menos material, valen menos. No, 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 valen un huevo. Valen un huevazo, igual que, si no, pues no existe más encima. Y encima los componentes, como tienen que ser ultra mega light, la resistencia es para hacer al mountain, pista, tal, muy bien, pero como quieras hacer en duro, follas, follas, componentes, vamos, uno detrás del otro. Pero bueno, el caso. Entonces, ser sensato, o sea, lo suyo es tener este. O sea, queréis light, estas son las lights. Son cinco, a día de hoy son cinco, y siguen en el mercado. Rockway la tiene, me encanta. Para mí son las mejores, porque tienes al mountain en duro y gravity. O sea, perfecto. Con una batería 375, ese humano, que dura tú, ensambla rápido, quita rápido, y si vas a hacer una ruta larga, aquí vas a otro en la mochila, que suena así. La batería es pequeñita. Cambias una, cambias otra, y tienes 720. A tomar por culo. No le deis más vueltas, señores. Las verdaderas lights son estas. No le deis más vueltas. Siempre la leo, pero bueno. Es verdad, es que estas son las verdaderas lights, que son carísimas. Sí, cuidado, aquí las lights, o sea, las eléctricas, siempre sabréis que a día de hoy el precio está desorbitado. Luego llegan sus descuentos, su historia, sus cositas interesantes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, 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 vienen bastante bien equipadas las tope de gamas, por eso son ligeras. Las de entrada, tanto las light, como las full power light, no son light. Por lo tanto, dejadme que lo diga así. O sea, que no os engañen más. Dale a suscribirte, dale a like, dale a esas cositas que es gratis. O sea, tú dale aquí a suscribirte, no te van a cobrar. O sea, lo que sí me vas a ayudar mogollón a mí, para que yo haga hincapié a las marcas, darte de lo que por saco y sacándole, sustrayendo la información. O sea, que nada, señores, como siempre, un auténtico placer estar por aquí, explicaros realmente, por lo menos intentar evitar que no metáis la pata, y si la metéis, por lo menos que vayáis con toda la información del mundo, o sea, que no digáis que es que no sabéis... No, no, sabéis todo, sabéis que está en la light, está en la full power light, está en la full power y está en la mega power. Y cada vez van a sacar más términos, y luego sacar alguna entreveria de no sé qué. Pero bueno, nada, señores, como siempre, un placer. Y a dar pedales, que son dos días y ahora viene un tepecito majo para dar pedales y esas cosas. Nos vemos por ahí dando pedales y tomando la cervecita. Un saludo. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.